Una persona le preguntó a otra una vez, le preguntó ¿Usted ha nacido de nuevo? Un predicador a una persona y le dijo Que yo sepa nací una sola vez Y nací de mi madre Y estoy muy feliz de haber nacido una sola vez y no dos veces Entonces el predicador le dice Bueno, no va a estar feliz toda la vida por haber nacido una sola vez Porque la Biblia dice que el que nació una sola vez muere dos veces Muere físicamente y muere espiritualmente La muerte segunda Porque el que nació una sola vez de su madre Y nunca tuvo un nacimiento espiritual Entonces no es salvo Pero si usted nació dos veces, caballero, le dice De su madre y de Cristo, del Espíritu Usted morirá una sola vez Físicamente, pero eternamente vivirá en la presencia de Dios ¡Gracias! ¡Gracias!